¡Suscríbete al canal! Pues muy bien, la verdad es que eso lo puedo dar gracias a Dios y a Sevilla y a los sevillanos, tanto a nivel intereclesial, el presbiterio, la vida consagrada, el pueblo fiel, como a nivel de sociedad civil y de instituciones y administraciones, me siento muy bien acogido, muy agradablemente acogido y muy feliz. Es una diócesis más grande que Tarrasa, aunque Tarrasa ya lo era, pero con una vida y con una historia impresionante. Ya si nos ponemos a hablar del poder, de la influencia, de la penetración social de las cofradías, hermandades, de tantos monasterios de clausura, antes lo comentábamos. Sí, la verdad es que, a ver, Tarrasa era grande, un millón trescientos mil habitantes, Sevilla es un millón novecientos cincuenta, es decir, rondando los dos millones, pero aquí hay, pues, doscientos sesenta y ocho parroquias, treinta y cuatro monasterios de clausura, me parece que son unos mil quinientos miembros de la vida consagrada, y después hay setecientas hermandades. Que se dice pronto. Las realidades de iglesias, instituciones y nuevos movimientos tienen mucha implantación y mucha presencia, es decir, que es un conjunto variadísimo y enorme y con vida. Gracias a Dios. ¿Cómo es la iglesia, lo poco que va conociendo, la iglesia sevillana, la fe del sevillano? Pues, es una fe muy, diríamos, expresiva, una fe seria y profunda, en las hermandades, por ejemplo, pues hay, no es solo procesional por la calle, es todo el año que se vive la fe y unos cultos con solemnidad y con vida espiritual y cuidando la oración. Se cuida también la formación, en eso trabajó mucho don Carlos Amigo y don Juan José Asenjoa continuó de ese trabajo, y yo también le iré dando continuidad. Y luego tienen una obra social impresionante. Pero, por ejemplo, aquí en las parroquias, pues, funciona Cáritas también, con un despliegue importante a nivel parroquial, a nivel arquitectal, es decir, yo encuentro, pues, mucha vitalidad. Una sociedad como la sevillana, que, bueno, como toda la española, pero probablemente vas en estas tierras muy acostumbrada a vivir en la calle, a encontrarse. Entiendo que después de la experiencia tan dura del coronavirus, que todavía no hemos pasado, pero sí que es verdad que se está relajando la cosa, están con ganas de todo, ¿no? Sí, de hecho había muchas ganas de salir. A mí me tocó, bueno, me tocó, o al final decidí el 14 de septiembre firmar un decreto que actualizaba el anterior, el de mayo, firmado por don Juan José Asenjoa, en que autorizábamos ya el culto externo. Y fue una explosión de alegría y de agradecimiento porque había muchas ganas y ya era un clamor. Las circunstancias habían cambiado, el índice de vacunación había subido mucho, la incidencia y el índice de contagios había bajado mucho, es decir, habían cambiado de las circunstancias. También había actualizado su normativa la Consejería de Salud y fue un momento de mucha alegría y ahora ya se está saliendo. De hecho, ahora está en la segunda semana la misión del Gran Poder y, bueno, la salida ha sido... Es impresionante, sí. Cientos de miles de personas, sí. Por eso se hizo viral una imagen con el cielo, más allá de que fuera un montaje o no. Lo que sí demuestra, sí que demuestra que hay un deseo y una sensación de que también la fe tiene que contribuir a salir de esta situación y que aquí se nota. Y, de hecho, está contribuyendo, es decir, las cáritas diocesanas, las cáritas parroquiales y también las cáritas o la acción esta Caritativa Social de las Hermandades durante la pandemia han tenido un despliegue impresionante y lo seguirán teniendo. Y esta salida del Jesús del Gran Poder, pues, está teniendo una incidencia grande, grande, grande. Y todo el mundo va allá a ganar el jubileo a las parroquias, pues, desde colegios, el seminario, de los pueblos, entidades distintas. Esta mañana hemos tenido Consejo Presbiteral, que se ha constituido el nuevo Consejo Presbiteral y lo hemos comentado al final porque había ya sacerdotes que habían ido con grupos y la verdad es que tiene un impacto y una fuerza transformadora realmente enormes. ¿Le ha sorprendido algo, especialmente en este tiempo que lleva aquí? Bueno, es toda una inmersión gigantesca y un descubrimiento continuo. Yo, casi diría yo que lo que me sorprende, porque había estado aquí varias veces, pero por cuestiones posturales, pero es la fuerza que tiene aquí la vida religiosa y la expresión de la fe en la calle, en las plazas, en lo público y la fuerza que tienen las hermandades. Es decir, que la vida social, en buena parte, está vertebrada por las hermandades, porque todo el mundo forma parte de alguna hermandad. Eso es una oportunidad, más que una dificultad, es decir, a la hora de establecer un diálogo social, político, cultural. Eso es un tesoro y, efectivamente, es una oportunidad que yo creo que debemos de aprovechar ahora, yo creo que voy viendo y compartiendo ya en el Consejo Episcopal, en el Consejo Presbiteral, en las reuniones este año, aquí hay 28 alciprestazgos. Yo le dije al secretario que tenía que en la agenda encajar una reunión con cada alciprestazgo y al final lo consiguieron. Entonces, yo estoy pasando por los alciprestazgos y me reúno y es toda la mañana y acabamos luego con la comida para conocer todo el territorio, porque si no, Sevilla-Ciudad me absorbería para ir conociendo. Aparte de eso, voy a las parroquias, allá donde me piden para ir a confirmar o a la fiesta patronal o a una celebración de inicio de curso y, efectivamente, un reto, no digo el reto, pero un reto es toda esa vitalidad compactarla, compactarla, porque podría ser que, bueno, pues las parroquias van por un lado, las comunidades religiosas van por otro, los monasterios, los nuevos movimientos, la acción católica, o las instituciones de iglesia, o las hermandades, que todas trabajan y todas tienen vitalidad, pero van un poco cada una a su aire. Bueno, pues lo importante es que respetando los carismas y las formas de cada uno, compactarlo todo eso, ahora justo el sínodo es una buena oportunidad, ¿no? Comunión, participación, misión, pues para crecer en esa comunión eclesial y en esa sinodalidad y en vivir todos esa misión que es común. A eso iba, con lo del sínodo, ¿cómo lo planteé? Ya sé que es nuevo en la diócesis, pero es verdad que probablemente más que en otros sitios, aquí en Sevilla, la participación de laicos, de distintas realidades, pero también de los laicos, puede ser mucho más potente que en otros lados, a lo mejor estamos más cleticalizados, de momento hemos tenido un buen arranque, porque la Eucaristía de apertura del sínodo, que fue en la catedral, bueno, pues no sabíamos bien, bien, es decir, después de la pandemia, que todavía no está superada, pero ya ha salido de la pandemia, ha sido la primera gran celebración en la catedral. En la catedral, despedida de don José Asenjo, o toma de posesión mía, o algunas celebraciones, el aforo era de 800 personas. Normalmente aquí, pues, se puede juntar 2.500. Y entonces era la primera gran celebración diocesana, y no sabíamos bien cómo iría. De hecho, a mí incluso me pidieron que grabara un vídeo que corrió bastante. Bueno, el caso es que según los cálculos que se hicieron después, que son quien controla las sillas que se ponen en la catedral, lo sabe, pues asistieron 150 sacerdotes y diáconos y 2.500 personas. Lo cual, bueno, pues fue un momento muy bonito y muy sinodal, muy sinodal, muy de comunión diocesana, muy de ilusión y muy de ir recuperando autoestima pastoral también. Entonces, yo voy lanzando el mensaje de que todas las parroquias participen, que en todas se constituyan grupos sinodales. ¿Que puede generar una participación real? Sí, sí. O al final corremos el riesgo de que... Yo creo que sí. Lo único que es que esta etapa diocesana durará poco. Pero yo voy insistiendo mucho en que en todas las parroquias haya al menos un grupo, y si podía haber más de un grupo mejor, que en todos los movimientos, instituciones, haya grupos y que en todas las hermandades, en las 700, haya algún grupo también de reflexión. Hasta abril, que es la etapa diocesana, después enviaremos nuestra síntesis a la Conferencia Episcopal, y después lo que les voy diciendo es que esos grupos sigan trabajando el plan pastoral, porque el plan pastoral acabó el curso pasado, ahora estamos aquí en prórroga, pero hay que preparar un plan pastoral nuevo para los próximos cinco años. Y que mejor que aprovechar la oportunidad sinodal. Pues esos grupos sinodales que continúen la reflexión y vayan enviando propuestas e ideas para el plan pastoral. Es decir que, a ver, mi ilusión sería que esos grupos continúen ya, continúen ya para siempre, o al menos continúen mucho tiempo. Yo creo que sí que es posible, yo percibo bastante ilusión. Bueno, me alegro, porque es verdad que da la sensación en algunos lugares que el sino es una grandísima oportunidad, pero como que no terminamos de ver cómo enfocarlo, porque tal vez estamos demasiado acostumbrados, los raicos sobre todo, a que el clero sea el que nos marque los pasos, y como que nos ha venido a dar una responsabilidad y no sabemos caminar hacia ella. Bueno, la verdad es que el ser humano tiende a caer en las inercias típicas. Y ahora estos dos años pues están siendo un poco duros. Yo creo que ha habido durante el confinamiento y la pandemia mucha creatividad. Es decir que, tanto en la liturgia, pues ha habido creatividad. Claro, no podía haber celebraciones presenciales, pero pues a través de las redes se ha retransmitido. Pero ha habido creatividad en la formación, en la catequesis y en caritas, en la acción caritativa y social mucho más. Los comedores sociales ya no eran presenciales, pero bueno, iban allí, se llevaban su bolsa de comida. Es decir, pero bueno, ahora tenemos que volver a coger otra vez el ritmo y la intensidad. Yo creo que hay, yo percibo que hay, sí, hay un deseo profundo de volver y es cuestión que nosotros sepamos eso. Bueno, pues como dice el Papa, como pastores a veces están detrás del rebaño, delante o en medio, pero todo eso dinamizarlo y acogerlo y acompañarlo. Juan Espada, que es el alcalde, que es socialista y es cristiano, presencia a cristianos socialistas. ¿Eso es una oportunidad también? ¿Ha tenido la oportunidad de mantener algún encuentro con él? En la primera semana, yo visité, pues lo primero fue a la catedral una oración y una ofrenda a la Virgen de los Reyes, que es la patrona de la ciudad y de la diócesis. Y después visité, en esa primera semana, pues por ejemplo, la Casa Sacerdotal, los sacerdotes mayores, los seminarios. Visité también obras de Cáritas, entre ellas, bueno, pues la primera semana, el barrio del Polígono Sur, las Tres Pimientas, y los Pajaritos, donde estaba Jesús del Gran Poder. En la primera semana yo fui a los dos lugares, dos tardes, la Casa Madre de las Hermanas de la Cruz, y también, pues, diferentes instituciones. Y en esa primera semana tuve una entrevista con el presidente Juanma Moreno y con el alcalde Juan Espadas. Y bueno, y muy bien. La verdad es que, muy bien, a nivel de relación institucional, bueno, y ahora continuamente me encuentro, bueno, pues con ellos, con ellos y con alcaldes a todos los pueblos que voy, normalmente, normalmente, por una función, o a veces por las confirmaciones. Pero a todos los pueblos que voy, hay un comité de acogida o de recepción, y está el párroco y el alcalde o alcaldesa suelen estar. Muy bien. No le quiero dar mucho más tiempo, pero un par de preguntillas más. ¿Cómo sueña o cómo piensa que será su primera Semana Santa aquí? Su primera madrugada, su... Porque Sevilla es muy diferente a cualquier otra Semana Santa. Sí, oye, me va explicando, sí. Sí, bueno, pues la viviré como un momento de gracia de Dios y de... con el corazón y la mente abiertos a toda la gracia que el Señor te quiera conceder y de encuentro, de encuentro con Dios y de encuentro con los hermanos y con la iglesia y de serán. Es decir, yo en estos acontecimientos, la verdad es que disfruto, que es un momento, para mí, lo mejor de la vida de obispo es el encuentro con Dios, el encuentro con Cristo en los sacramentos, en la Eucaristía, en la noción, y el encuentro con las personas, que también me resulta como muy gratificante.